un top 8 o muerte directamente así que empieza ahora sí la primera partida para ver quién se clasifica para el top 8 de luces y ojito de aumento quien tiene la batuta cantante aquí es mi rodax en la puntuación que tiene a tropez tropez que bueno pues que ya está mandando dos aquí el muro de uno si uno no uno sí para entrar luego con la carretilla pero ni horas que parece que está ahora mismo haciendo que se lo lleva para arriba completamente ya lo tiene a cien por cien a cien por cien casi y ya está y esto es muerte esto es muerte esto es puñetazo en la cara tienes que tener mucho cuidado con el west time hay que tenerlo siempre presente y sobre todo mucho respeto y contra pañoneta no hay que ser muy agresivo porque si llegas a ser agresivo simplemente tienes que hacer with time y es bastante probable que las toques que tengas vaya a volar y es lo que pasa ahora mismo otra vez y se lo comió tropez está comiendo el tubo cicado del west time y ahora se está en la mente de tropez a ver perfectamente de dónde iba a atacar que es en cualquier momento y esto va a ser la segunda stock de tropez completamente a cero a nada tropez que no tiene segunda vida no te permito es que creo que tropez no ha hecho más día porque estaba mirando a la cámara y no he visto movimiento en sus brazos es que es más diario es muy malo eso es lo que yo entiendo con tropez pero bueno viene muy calentito se está viendo un comparado por ejemplo contra el comparado con el joshia me parece que se siente mucho más cómodo no no puede ser uy ahora sí ahora sí que se ha escapado bien pero bueno y esta speedrun no sé pero ha sido en plan paga el nudillo del el nudillo de la invocación esa la ha cubierto entero ha comido tropez acaba de comer dice son las tres aún no he comido ya va siendo hora y si yo creo que después de este set se va a ir a comprar un oso taco no cállate cállate no me hagas esto no no ahora tengo hambre pero bueno tropez que ahora mismo tiene que cambiar completamente cómo está jugando hacer algo porque ha sido completamente mapuleado esta última partida se la ha hecho completamente como quería ni nada claro claro en los tipos grandes que atraviesan como la espada de su ácido como el bueno los lácteos del mono o el f es más de bayonne pueden hacer un destrozo a la bueno a las técnicas que tiene steve a la hora de apuntarse detrás de un muro ha hecho gracia porque ahora mismo ni botar ha intentado aprovechar el bloque de steve a su favor pero desgraciadamente no le ha funcionado y ahí va muy bien lo está haciendo muy bien o sea ese fermai me parece muy buena idea porque se atravesa los bloques y no pierde nada porque tropet ha visto muy bien eso y ha intentado ir a colarse a ver si podía hacer algo pero no ha llegado a tiempo ahora tropet ya teniendo solamente eso tiene que mixear un poco el me quedo me voy y evitar que pueda ser un castigo tan fuerte como ha sido antes que no ha podido matar pero llega a ser un poquitín más de porcentaje y adiós muy buenas yo creo que ni bodak no va a ser pronto sabe que si va a estar haciendo todo el rato esa misma opción tropet intentará buscar el counter play así que deduzco que querrá intentar buscar el mixa los dos aquí ahora será un mental game de me quedo me quedo me voy me quedo de un poquito el por si acaso ha salvado el bloque el por si acaso que ha hecho todo lo contrario esta vez muy bien ahí cambiando el timing pegándose el guantazo contra el bloque y de hecho izquierda como la ha leído la role que es rica le ha hecho súper bien aquí ha dicho bueno pues te leo el rol y te vas para casa y un poquito que tropet saca el diamante esto puede ser fantástico pero lo que es fantástico son estos combos intenta seguirlo desde cuenca ahora mismo aquí mi bodas que ha hecho súper bien pero no ha podido ser suficiente y aquí empieza otro combo tropez que se va muy bien con el erdoge el wish time que esto puede ir muy bien porque el tiempo justo que tenemos se lo come mucho y que se resetea es bastante huevos la cabeza ahora mismo en los pelos del culo la blas soné la avenida bastante bien ojito es para una manera agresiva de entrar no ha podido dar el wish time tropez que está tomándose el juego un poco más con calma no es forma tan agresiva como visto antes pero finalmente sí que si la sigue la consigue y al decimoquinto wish time pues el problema que está el problema que está en tropez en ese sentido es que cuando tiene el diamante intenta meter el combo de adiós como lo acabo de poner la virgen santa no sé todos 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 desde suecia pero no es de ahí algo así es lo que digo cuando con tropez tiene el diamante intenta meter los combos rápidamente y claro se hace predecible para el tema del wish time ni modax se aprovecha de ello y ya está que se tropez es una persona que cuando comité a hacer algún tipo de ataque lo telegrafía mucho muchas veces y esto le está pasando mucha factura hoy plan este tipo de counter como es el wish time es uno que saca mucho jugo de un ataque cualquiera y estamos ante un detalle que no sé si a mujer puede beneficiar a tropez o a bayoneta ahora hay que verlo y es el hecho que estamos sentado en city la blason por los lados es más corta tanto un tropez como un nuevo dax van a matar mucho más pronto por ahí por esto decidió bastante a este hizo ahora mismo porque al tener una potencia bastante buena a la hora de los efe smash y de ese tipo de cosas con las espadas se puede matar bastante más early que lo que sería la bayoneta pero claro todo depende de si se deja dar o no por eso se permite porque también de la marinera que son difíciles de dar pero como te ven ya puede decir adiós totalmente y modax tiene que tener mucho cuidado en 70 consigue y brase y uy 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 ese jonque da mucho miedo y tropez haciendo dos bloques hago algo de esto y toma va que el que se lleva por fin primera es parte de ventaja primera vez que vemos a tropez con esta ventaja bastante bien que le puede venir ahora y ya sacando ya ese 50% es como la palutera y es como la lavadora pero 2.0 y volax está empezando a pecar por esos downer no debería hacerlos porque tropez ya le ha quitado bastante porcentaje gracias a eso que ha pasado no sé qué le ha ocurrido no sé si a lo mejor no se ha dado cuenta no se le ha pasado algo muy raro no empezó a hacer como antes a hacer space por lo que veo aquí en la replay sí bueno cosas que pagan con nervios de un torneo para dar top 8 de esta categoría y ojito que tropez con esta vida de ventaja otra vez y puede tranquilamente jugar más a su juego más al juego de la paciencia obligando a aníbalas a entrar pero es que al momento que por fin consigue entrar aníbalas te puedo hacer el descanso que acaba de hacer ahora mismo que casi se lo lleva ya 70% finalmente pues tropez que está castigando muy bien se mira la palanca se mira la palanca de tropez yo lo estoy viendo bueno el saquí también me sirve que la acaba de matar la ha matado a 90 toma toma palanca en el aire no sé si ha hecho mala día y también te digo no el mensaje de hate de biches de factor pet si un poco sí la verdad pero bueno parece que va a hacer la del tropet que es a ver me monto un un 0-2 y se viene el revestrio ahora verlo la new dax más vale que pille ya tropet de por banda que ella que juegue como las anteriores porque tremenda cambio pero tremendo cambio de volante que cabe pegar tropet de pierdo bastante mente a te gano bastante fuerte pero bueno imposible última partida de el set para clasificarse en el top 8 del de luces y volax tiene la ventaja de dos partidas y tropez una ahora mismo plan es una ventaja que es bastante a tu amor al fin y al cabo tropet que tiene la parte de ventaja de suelo todo el porcentaje le ha sacado de la nada ojito el tnt que está ahí con ojitos saltones a ver si puede explotar final está explotando pero muy lejos de ellos porque tremendo combo que le ha pegado en nuevo dax a tropet que lo ha subido ya 54 por ciento intentando leer mucho la opción agresiva de tropet y tropet que ya no comité a tanto como antes esa opción y lo está haciendo bastante bien a la hora de evitar esos vuestros y la verdad es que sí al fin y al cabo es el factor de la edad si te adaptas la pastilla puede girar totalmente en un adaptado a simplemente un una mecánica de tu enemigo te puede llegar a ser un giro tremendo el giro de tropet se vibra de ese combo los dos a cien por cien cuidado que aquí un mal golpe se van se pone un oso ahí está ahí está los los bloques que ahora mismo está colocando tropet se está notando de trampa ahí está lo ha visto muy bien ha esperado el el es más un poquito ha gastado muy en el web está en fin se ha llevado pero si ya está 104 por ciento ni verdad que está ya oliendo un poco a ver cómo puede matar el coche bueno el es más que no ha dado ha sido castigado bastante bien y tropet que realmente tiene que mirar un poco los materiales que tienes son nada y menos por fin tiene algo de oro para conseguir para tener un poco más de frame data y separándose siempre de esos muros porque hemos visto que puede llegar más peso no sé si quería montar en la camioneta creo que ha sido terrible mis click porque es bastante doloroso que va a pasar tropet que tiene que hacerse ahora un poquitín de de carrerilla porque está bastante por atrás la verdad es que sí o le quitas estás todo o lo va a tener muy porque es muy difícil porque en nivel de backs todos sabemos que no se lo va a poner para nada fácil y me estoy pensando que por lo general tropet cuando está off stage se está levantando muchísimo de de que tal tiene que tener bastante cuidado porque está bastante se hace más debido a eso y tiene ya el diamante pero no le está dejando ni horas en ningún momento respirar para meterse lo es la opción buena y ojito que se va por arriba del todo se podría haber llegado a ver de todo que ha visto le he dicho le he dicho mucho cuidado que lo está ya oliendo que está viendo cómo puede llegar a hacerlo tropet que está todo el rato buscando ya la opción a casar ya te mato ahí está el va que tiene que comenzar a minar mina 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 que ya tienes ahí muy buen escudo ahí pero tropet que está ahí en el borde ahí la muerte ojito que le da muy bien ni bodas que se puede morir que se viene del alza el de a 104 el tnt esto por fin va a ser un castigo bastante bueno para por fin el el witch time madre mía sí 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 ese delay es lo que le ha permitido llevarse la partida es que simplemente simplemente tiene que ser más paciente con el tema de los witch time y y ya está se llevaría a las stocks sí 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 es que el el witch time es una mecánica que se puede castigar súper hardcore en plan eso tiene mucho mucho lag y el tropet le ha faltado al principio eso van poder castigarlo de forma contundente ahora pues hemos visto como lo ha castigado con el lap smash y con el fsmash al final y esto acaba de dar la segunda partida y finalmente nos vamos a un game five que parecía que no iba a pasar ni de coña con la bueno con las victorias contundentes que voy a tener un y botas al principio y pero porque está llegando a tortilla aún así mi botas obviamente no se va a poner para nada fácil sabe que tiene el potencial para clasificarse para el top 8 y sabe que puede ganarle puede hacerlo muy bien pero es que tropet cuando se pone en modo super saiyan ahí leyendo cositas y haciendo bueno las las perrerías que hace trompetón con con los jungles y eso puede hacer bastante la vida imposible eso todo en el hecho ahora mismo lo acaba de mandar robert mirando bastante tiene bastantes materiales ahí con el oro que puede y bueno le puede estar bastante la vida lo gasta ya en el en la primera carretilla no puede estar para las herramientas entonces pues ahora toca esperar al siguiente al siguiente mineral para ponerse ya él el diamante o el siguiente oro me estoy fijando que ni las a diferencia de las anteriores partidas está siendo mucho más agro si te fijas está utilizando muchísimo el side b y el y el y el y el dash attack y eso le puede llegar a pasar bastante factura sin tropet se fija correctamente puede meterle una buena palanca y llevárselo por delante si tropet está buscando mucho la palanca ahora mismo está así por qué estoy hablando de ahí y ahí se viene la paz no ha podido dar tropet que se va hacia afuera del todo no va a matar aún porque está un poquitín por flecos de la blast zone y intenta ver si puede ir al backer está buscando también vivo das un poco de manera desesperada es como puede llegar a matar porque está viendo cada dos por tres esos efe smash es de tropet que dan mucho miedo intenta cazar lo va a cazar ahí lo va a mandar bastante fuera no tiene para carretilla tope que tiene que volver solamente con las líneas y ojito que esto por fin va a poder ser tocar solo para tropet y finalmente se lleva la primera aquí pero está a 200 casi ya y ahí se ven es que es más es más eso es más en plan ves ese momento y bueno pues yo que sé rompo esto y como yo me lo llevo una de dos a mí lo que tiene que hacer bueno iba a decir lo que tiene que hacer tropet era espera que se estampará pero también with time y nubex se está empezando a igualar esto es muy peligroso es un mucho porcentaje sólo yo por delante sólo lleva no vamos a un nuevo a nada esto ojito que se puede venir aquí ya la remontada de tropes porque debemos más brillar a tropez en esos momentos en el que está porcentaje alto y no quiere morir no quiere hacer ningún momento y una es que está muy bueno por muy poquito tropeta ahora mismo que está rezando a cualquier dios para haber salido de aquí y me gusta y arriba todo ahí muy bien leído ni bodas que acaba de quitar ya la segunda vida de tropes bastante bastante contundente esta segunda por esta segunda vida al mismo tope tiene que tener mucho cuidado con el uso del oro porque es lo que hemos dicho el wish time le puede pasar bastante factura tiene que intentar condicionar de alguna forma para que lo utilice e intentar meterle un flancazo y ojito que el barco fin le acaba de hacer bastante destrozo se lo va a llevar a despedirse a todo finalmente le hace un poquito más de daño le tira el junket tropet tropet que está a ver si puede eliminar ya esa vida porque está haciendo mucho daño está muy porcentaje ya no consigue dar ninguno de los efees más y es tropet está completamente desesperado para intentar matar e intentando esas es más y es que ahora por fin sí que va a dar y esto es la última vida últimos top tropet bastante dañado pero aún bastante duabol ha dicho no va a matar aún aún no te he dicho tiene que tener mucho cuidado con eso perfectamente se puede hacer que pierda la partida esos weeks time son muy peligrosos tiene que tener mucho cuidado y sobre todo ahora el backer que ni vaso está buscando pero sin ningún tipo de vergüenza a tope va a que 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 pues todo el rato y cuando de ella te mataré a lo que necesita tropet parte de intentar mixar un poco el vol el levantarse del borde es colocar bloques para evitar que cualquier es más de valle le mate ese sí no no tiene que evitarlo muy bien ahí espaciado para evitar el daño porque eso la primera la primera colado porque la sorpresa porque no te lo esperas y eso pero a partir de aquí tropet le ha hecho bastante bien y ojito que se viene puesto a ser daño muy bien esperado aquí el el rollo hacia la izquierda mineando un poquitín ya sabe en plan joder mío palanca en palanca ojito que esto se puede venir eh esto puede ser victoria para tropet y se lo lleva el antipo no el popo grande y ni bodax ni bodax no está nada feliz con esto y es normal se le ha escapado de las manos y es normal se le ha escapado de las manos 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 de las